Hola amigos de Grupo Presente de Multimedios, bienvenido a la mejor sección del mundo, por supuesto, fama de Diario Presente y hoy, hoy vamos a tener entrevista, tenemos invitados, la verdad que para mi es algo novedoso, algo nuevo, ahora si novedoso, nuevo para redundar, porque imagínese usted, van unos en bicicleta y ya sabemos que llegan y descansan y pues están recorriendo la República Mexicana, pero imagínate que andar en bicicleta y de repente a rockear, se bajan de la bici y después arman los conciertos, pues es algo padrísimo y pues yo quiero darle la bienvenida ya para que yo deje de estar hablando ya, me terminen de ver los cachetes estos inflamados que tengo, estamos con nuestros amigos de Rockwell Road, que lo he pronunciado bien, Rockwell Road, excelente, pues si nos presentamos acá del lado izquierdo con Abdel. Bueno, sí, mi nombre es Bernardo Arriaga, soy de Guayaquil, Ecuador y bueno, gracias de verdad por la invitación. No, pues gracias a ustedes por tomarnos en cuenta para venir y pues para difundir lo que están haciendo, pues si nos pueden platicar acerca del proyecto, de la propuesta para que los tabasqueños pues ya nos enrolemos y nos subamos a la bici con ustedes. Gracias, gracias, pues mira, Rockwell Road es un proyecto que nace hace ya algunos meses, se está planeando desde hace algunos meses, pero tenemos 16 días ya rodando, 16 días, somos una banda que incluye 5 músicos, un camarógrafo y una chica encargada de relaciones públicas que hace funciones de manager. Andamos en bicicleta tocando de ciudad en ciudad, nuestra gira va a durar 360 días y bueno, apenas es el día 16 de nuestra gira, andamos en bicicleta porque no conseguimos, la idea original era conseguir una camioneta, no pudimos, vendimos todo lo que teníamos los integrantes de la banda para comprar el equipo que traemos para tocar en las plazas públicas y ese rollo. Y entonces, pues andamos así, como de mochilazo, pero un mochilazo musical. Oye, y esto es padre porque aquí sí está demostrado ser una propuesta independiente, ¿no? Completamente. Sí, prácticamente es independiente, como lo dijo ya Abdel, nosotros vendimos todo lo que teníamos, nuestros ahorros, yo desde mi país, desde mi trabajo, desde mi familia, desde todo. Me vine acá a México y bueno, prácticamente los recursos que teníamos los agotamos comprando lo que son equipos de sonido, etc. Por ahí también tuvimos un patrocinio de parte de los instrumentos, pero la mayoría de cosas tuvimos que comprarla, entonces nos quedamos sin dinero y lo que ahora estamos haciendo o subsistiendo en la gira es con la ayuda de la gente. Hay personas que nos hospedan, hay personas que nos dan la comida, que nos dan los desayunos y también, aparte de eso, nosotros vendemos artículos promocionales, ¿no? Vendemos pins, vendemos camisetas, vendemos pósters, todo eso, dependiendo de lo que la gente pueda realmente apoyar. Y con todo eso nosotros nos vamos así como que manteniendo poco a poco. Y aquí en el caso de Tabasco con un buen amigo como Alejandro de la Cruz, que pues viene y pues ahí se mete, igual ya le dieron su bicicleta, ya lo vamos a balconear. Para que haga un poco de ejercicio. La verdad, como comenta Leo, este proyecto totalmente depende de la gente, de los amigos que en Facebook nos siguen, de repente nos abren las puertas de su casa. En este caso como Alejandro, que muy amablemente, de manera muy hospitalaria, nos brinda sus contactos, nos brinda dónde quedarnos a dormir y nos lleva así a que nuestro proyecto sea conocido y lo difundan como Contigo, por ejemplo, ¿no? Sin gente como Alejandro, este proyecto no sería posible, ¿verdad? Y en este caso, en lo que ya corresponde a los toquines, ¿cuál es la música que ustedes interpretan? Algunos temas, para que si podemos entrar a YouTube y ver algunos videos. Sí, al momento todavía no hemos publicado las canciones, solamente estamos promocionando, pero yo creo que en esta semana ya vamos a tener el disco a la venta y vamos a poder ya promocionar de manera ya un poco más fuerte lo que es nuestra música. Pero en sí, el show la hacemos de alrededor de 10 canciones, son 11 canciones las que tiene el disco, obviamente hacemos algo más pequeño y como que para mostrarla, digamos, toda la mayoría de canciones o las canciones que más nos gustan o que más creemos que va a gustar a las personas. Y bueno, eso es lo que hacemos, son 10 a 11 canciones, son todas inéditas, no son covers y las tocamos en vivo, o sea, nada de playback ni nada de esas cosas. ¡Órale, ahora sí completamente en vivo todo! Así es, sí, así es. Y en este caso de letras de tema, ¿nos pueden compartir algunas o el sencillo que vayan a promover? Pues para que estemos al pendiente. Sí, mira, como dice, como comenta Leo, no tuvimos dinero para poder hacer la maquila, esa es la verdad, no nos alcanzó para maquilar los discos, pero bueno, hay amigos que están apoyándonos de diferentes formas y se logró hacer la maquila, yo creo que ya nos llegan cuestión de unos días. O sea, ahorita vamos a, hoy precisamente yo creo que en la noche posteamos un link para poder descargar una de las canciones y este, porque es lo que pasa, llegamos, tocamos, la gente se emociona, la verdad que sí recibe de muy buena forma el proyecto, les gusta, les gusta el trabajo que estamos haciendo y dicen, ¿y las canciones cuándo y dónde las conseguimos y por qué no traen el disco? Y entonces pues de esa manera nosotros quedamos ahí como a deberles un poco, pero yo creo que hoy por la noche vamos a postear ya el link de una canción que van a poder descargar gratuitamente y ya en unos días más vamos a traer el disco para poderlo ofrecer. Y ya después a pagar por el disco porque tampoco ya es de tocar y gratis todo, de aplauso no se vive. El primer, el primer promocional que se llama esta noche, ese sí lo vamos a, que la gente lo pueda descargar completamente gratis, pero obviamente el disco completo ya sí tendría que ser pagado. Sí, ya hay mucha gorra ya de los que escuchan, ¿no? Sí, y también tenemos que vivir de algo, hermano. Sí, tenemos que comer. Comer, comer, andar en bici, luego hacer ejercicio y todo, pues es muy complicado andar en bici y de repente pues bajar a un lugar y adaptarte, ¿no? Porque también decían los de que si vas al lugar donde hay frío, luego que está el calor, todo esto, ¿no? Sí, definitivamente no es fácil, la verdad es que al principio cuando planeamos este proyecto creíamos que, o sea, sabíamos que iba a ser difícil, pero no tan difícil. Empezamos la gira, como te lo comenté, en Pachuca y después fuimos a Tlaxcala, el cambio de clima, de repente vamos con nuestras casas de campaña y nuestros colchones inflables y algunas casas de cultura nos van en las puertas, pero el cambio de clima sí nos ha afectado, el vocalista anduvo como tres días enfermo, no acostumbrados porque no somos ciclistas, es la verdad, o sea, somos músicos y cada quien tiene una vida aparte, como ella que dejó su país, pero nunca nos dedicamos a esto del ciclismo y llegamos después de pedalear, por ejemplo, de Orizaba, Veracruz, 10 horas, llegas con los brazos entumidos, las muñecas adoloridas, es difícil tocar, pero Leo te puede contar acerca de la experiencia que vimos que es como mágica, que vienes bien cansado, si puedes te das un baño, vas a rockear y después, ¿qué pasa, Leo? Bueno, sí, es que para mí, o sea, personalmente una de las cosas más difíciles es levantarme a pedalear, o sea, nunca he sido atleta, ni siquiera hacía un poquito de ejercicio allá en mi país, siempre fui músico, músico y tocaba y eso era todo, pero realmente cuando pedaleamos y le damos con todo y llegamos súper cansados, a veces ni siquiera podemos bañarnos incluso, tenemos que limpiarnos la cara, así tratar de... Sí, tratar de que se nos vea decentes, así, bueno, pero llegamos, tocamos y realmente cuando la gente está ahí, cuando la gente te apoya, te escucha, cuando ves que de uno, de dos, de tres, comienzan a reunirse, hace que todo valga la pena, cuando la gente comienza a cantar las canciones, realmente es algo que tú dices en ese momento, quiero pedalear, quiero seguir pedaleando al siguiente lugar, porque realmente nos motiva mucho eso, y aparte de las personas que nos ayudan como Alejandro, o sea, es algo que no podemos, que nunca creo que vamos a poder agradecer, porque si estamos vivos incluso, es por la ayuda de la gente, sinceramente, porque nosotros no tenemos, pero ni, no llegamos ni a los 500 pesos ahorita de presupuesto, y la verdad que estamos completamente expensas de lo que las personas nos puedan ayudar. Y aparte de lo que se mochen, igual los que lleguen a escuchar, también es válido, que den y pues, pues nosotros les agradecemos que hayan venido, la verdad los patrocinadores que se pongan las pilas, porque hay que apoyar este tipo de proyectos, es cultura, es rodante, es algo novedoso, y la verdad pues si nos escuchan y nos ven algunos patrocinadores, pues que se contacten con Rockwell Road, en qué, en qué espacio se pueden contactar. Bueno, creo que tú puedes dar el número de teléfono de, 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 a nuestra manager. En Facebook, le van a hacer Facebook, Rock, Rockwell MX. Rockwell MX, así es. Y en YouTube, Rockwell Road, o si no les dejo mi teléfono, me marcan y yo los contacto. Ajá, ese. Yo lo administro, dice, yo lo administro, después los paso. Y si igual, si quieren contactarse, pues lo hacemos por mí, igual de presente, no se preocupen, no, de ver, ya ahí, buena onda. Sí, realmente sí. En presente, 312-1755, pueden comunicarse y ya nos hacemos el vínculo con Alejandro, con ustedes directamente. Claro. Vale, vale recalcar que, este, estamos aceptando patrocinio de todos. Si hay un desayuno, si de repente. Los hoteles. Sí, hoteles, o sea, con cualquier cosa realmente nos podrían ayudar mucho, bebidas, hidratantes, o sea, de repente camisetas, gorras, cosas así, nos podrían ayudar muchísimo, entonces hay personas que están interesados, ¿no? En que más que nada que la juventud llegue a un buen mensaje, que es el que nosotros tratamos de dar. De que los sueños se pueden cumplir, de que no importan las cosas que se paran enfrente, si hay una loma inmensa, la podemos vencer, o sea, y siempre y cuando nosotros queramos y queramos cumplir nuestros sueños. Al final, sí, como dice Leo, este es nuestro sueño, es un sueño así personal, pero llevamos un mensaje cada vez que damos un concierto y damos un mensaje, este es nuestro sueño, pero cualquier persona que nos está viendo o cualquier persona que nos escucha cuando damos los conciertos puede tener ahí un proyecto ahí medio trunco, ¿no? Puede tener ahí esa indecisión, estar ahí en su zona de confort, decir si lo hago, no lo hago, y a veces esperamos como el momento oportuno y no hay un momento oportuno, la verdad es que lo que decimos es que hay que dar un paso así a ciegas, como ese primer paso de fe para poder alcanzar y empezar a luchar por el sueño de cada quien, ¿no? Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, esperamos que nos veamos pronto con el disco. Claro que sí. Si me invitan a la bicicleta, yo aprendo. Ah, no, no, es cierto, ya sé manejar, todavía uso rueditas y toda la onda. Un biciclo tamalero ahí, atrás de nosotros. Pues les agradecemos mucho, la verdad, mucho éxito y esperamos escucharlos en Tabasco, van a tener algún toquín. Sí, 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 de hecho hoy nos presentamos en el Parque Tomás Garrido. En el Parque Juárez, en el Café Calufe. En el Café Calufe, exactamente, ahí en el Centro Histórico, si no me equivoco. A las seis. Ahí vamos a estar a las seis de la tarde, mañana y pasado mañana nos presentamos en el Foro Laguna. Ahí vamos a estar rockeando con toda la gente que nos quiera acompañar. De todas formas, síganos en Facebook Rockwell MX para que estén más enterados de las cosas que van. Porque ahora en el momento quizás no sabemos todo lo que vamos a hacer, pero conforme pase el tiempo, nosotros vamos a ir publicando. Tocamos por ahí en dos universidades, en el transcurso, nos vamos el viernes, tocamos en dos universidades para que la gente entre ahí, cheque los horarios, las escuelas en las que vamos a estar y nos ponga a rockear con Rockwell Road. Perfecto, entren al Facebook y sigan apoyándolos y esperamos a los patrocinadores también que se manifiesten. También, señoras y papás que todavía tienen hijos ahí alcahueteándolos, que están de 40 años y todavía les están manteniendo, pues mejor apoyen una propuesta musical y hagan algo productivo a que estén con el zángano de la casa. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, viejo. Gracias por la oportunidad y gracias a la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Esto es Fama del Grupo Presente Multimedios y nosotros nos vamos a pedalear y así es la actitud Tabasco que pedalee con Rockwell Road. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!